Que podamos vernos en este lugar o en otros espacios en donde podamos platicar e informarles sobre temas que son de importancia para la comunidad y que gracias al trabajo de todos ustedes podemos ser posible de que lo que ocurre de interés oficial y estatal lo puedan ustedes transmitir a través de sus medios de comunicación. Por eso, nuestro agradecimiento por encontrarnos una vez más en esta sede del Partido Arturo Nacional del Estado de Oaxaca. El tema de hoy es único y por el momento es el último que tenemos en esta etapa de esta dirigencia del Comité Electivo Estatal del Partido Nacional que me honro en presidir. Me acompañan esta tarde para dar este mensaje mis compañeros integrantes del Comité Electivo Estatal en el orden, el licenciado Francisco, el licenciado León Caballero, el licenciado Luis Bramley, la maestra Diana Perla y el licenciado Sotero Sateo Domínguez. El tema es único, repito. Se trata de la resolución que la sala regional de Jalapa, que ayer sesionó y que ustedes ya conocen el sentido de su resolución, es el de modificar, porque algunos manejan revocar, es modificar la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca y la modificación consiste en resolver sobre una casilla de San Pedro de Mixtepec y con ello nuestra votación de acuerdo a la sentencia con el nuevo cómputo. Aun cuando seguimos ganando en la votación de primera ronda, no damos ahora el 5% y en el conteo de la segunda vuelta, ellos consideran que tiene ventaja la compañera a toda la actividad y por eso ordenan que la presidencia la tenga ella con sus compañeros de planilla. Esa votación fue 2 a 1, no fue unánime. Hay un magistrado de los tres que consideró que los otros dos magistrados no tienen la razón y que debía ser confirmada la sentencia del Tribunal Estatal de Oaxaca. En tal sentido, salió por mayoría 2 a 1 más un voto particular. Ese voto particular nos permite agotar la última instancia de este proceso jurisdiccional que es la Sala Superior. Comentarles entonces dos cosas. Primero, vamos a impugnar dentro de los tres días que tenemos para ello y acudir a la Sala Superior del Tribunal Judicial de la Federación, que se encuentra en Ciudad de México, para defender ese voto particular y defender el triunfo que nos dieron las actas el día 18 de diciembre del año pasado. Consideramos que ese voto particular va bien sustentado y que si lo atienden a cabalidad y en sano juicio jurídico los integrantes magistrados de la Sala Superior de México nos pueden regresar el triunfo y de esa manera consolidar a este Comité Electrismo Estatal. También estamos sabedores que esa es la última instancia. Por lo tanto, y ese es el segundo punto, lo que decida a la Sala Superior, los integrantes del comité que me vamos a ofrecer la vamos a acatar y sumarnos a los trabajos, a los proyectos, a las acciones que determinen nuestros órganos nacionales y centrales del Partido de Acción Nacional. Dicho de otra manera, haciendo valer nuestra militancia panista, una militancia que no vamos a abandonar, hemos acordado primero acudir a la Sala Superior del Tribunal Judicial de la Federación, agotar la última instancia y segundo, lo que ahí se diga lo vamos a acatar. Es el mensaje y estamos a sus órdenes.